Pero, tranquilos, que no todo es tan serio como parece el clip incluye la frase, baile prohibido. Foto, captura, Instagram. Unas clases de baile muy calientes en las que la cantante Jenny Rivera es manoseada por su maestra circulan esta semana en redes sociales. Las imágenes, grabadas como parte de la serie, E-Love y Jenny, fueron publicadas en un perfil de fans de la mexicana en Instagram el 19 de enero. En el clip que incluye la frase, baile prohibido, se ve a la fallecida, diva de la banda, moviéndose pecho a pecho con la otra mujer. El testigo de las clases quien fuera esposo de Rivera, el expelotero Esteban Loaiza. Genial, ¿verdad?, le pregunta la maestra a Loaiza. Muy sensual, responde Eloy convicto bajo cargos de posesión y distribución de drogas. Loaiza, quien se declaró culpable, espera por sentencia. Nunca había bailado así con una mujer, expresa la cantante. Punto. Rivera, quien describe el baile como uno, sucio, luego invita a su entonces esposo a unirse. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a su entonces esposo a unirse. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a su entonces esposo a unirse. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a su entonces esposo a unirse. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a su entonces esposo a unirse. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a suerte. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a suerte. Punto. Rivera, quien dice el baile como uno, sucio, luego invita a suerte. Gracias por ver el video.